Un bebé fue mordido en su cara por un feroz perro en la casa de unos familiares, siendo llevado de urgencia a un hospital, acudiendo de inmediato las autoridades. El niño se llama Jesús Abram, tiene dos años de edad y presentaba una mordida en el pómulo izquierdo. Mi compañera Ana Lilia Cruz nos tiene la información. Buenas tardes Silvia, un bebé fue mordido en su carita por un feroz perro en casa de unos familiares la noche de ayer, siendo llevado de urgencia a un hospital, acudiendo de inmediato las autoridades. El niño es identificado como Jesús Abram, de dos años de edad, que tenía la mordida en el pómulo izquierdo. Detectives de la agencia de investigación criminal fueron requeridos en el hospital Amparo Papa de Benavides, alertados sobre el ingreso de la criatura lesionada poco después de las ocho de la noche. El padre del pequeño Carlos Alonso Rodríguez Olvera, de cuarenta y siete años de edad, vecino de la calle Victoria Sin Número, de la zona centro en la Madrid, dijo que estaban de visita con unos parientes en Monclova. Desgraciadamente, el perro de ellos atacó a la criatura y rápidamente lo llevaron al nosocomio. Afortunadamente, el estado de salud del menor fue reportado como estable y se revisará si el CAN cuenta con la tarjeta de vacunación vigente. Esta es la información, Silvia.